¡Vamos! Y aquí, 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 intentando llevarlo bien, intentando disimular, mientras me acerco un poquito más a ti. Y aquí, 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 ahogándome al respirar, para que sepas de una vez toda mi verdad y que la vida me lleve hacia ti. Para decirte que aquí tienes mi corazón, si quieres lo guardas, me pitas tus alas hasta que huele un trañaz. Y aquí desde arriba traerte la luna, para que buscan, para que te digan que bebo del agua de tus manantiales. Agua de lluvia, agua de bañes, agua que riega todo mi ser. Así te pienso, ah, 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 así te siento, ah, 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 así te sueño, ah, 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 aquí, 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 aquí. Y aquí, 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 Que eres humana si me pintas tus alas hasta que vuelan montañas Y allí desde arriba traerte la luna para que tu canto, para que te diga Que bebo del agua de tus manantiales Agua de lluvia, agua de valles, agua que riega todo mi ser Ah, 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 así te siento Ah, 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 así te pienso Ah, 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 así te sueño Ah, 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 aquí, aquí, aquí Ay, si tú quisieras yo te daría a ti el cielo que elegí Ay, yo tengo tanto que decir Que aquí tienes mi corazón, si quieres lo guardas Me pintas tus alas hasta que vuelan montañas Que tires de arriba y traerte la luna para que tu canto, para que te diga Que bebo del agua de tus manantiales Agua de lluvia, agua de valles, agua que riega todo mi ser Ah, 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 así te siento Ah, 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 así te pienso Ah, 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 así te sueño Ah, 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 aquí, aquí, aquí Ah, 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 aquí contigo Ana, muchísimas gracias Un aplauso Un aplauso Gracias.